La Asociación Nicaragüense de Proderechos Humanos eleva la cifra de personas que han perdido la vida por la violencia en estos 100 días de protesta ciudadana contra el gobierno. Los detalles con Jocelyn Rojas. La Asociación Nicaragüense Proderechos Humanos, ANPDH, brindó un informe preliminar de la cantidad de muertos heridos y desaparecidos durante las protestas en Nicaragua, cuyo periodo comprende del 19 de abril al 25 de julio del 2018. Según las investigaciones, han asesinado a 448 nicaragüenses en 98 días. Quiero hacer la aclaración que el último informe que presentó la Asociación Nicaragüense Proderechos Humanos lo realizó el 11 de julio a un cierre del 10 de julio del 2018, que en ese momento se contabilizaba de 351 ciudadanos que habían sido muertos dentro de ese contexto. Al día de ayer 25 de julio, marcándose 448 ciudadanos, tenemos un tiempo de 15 días calendario entre ese informe preliminar, el penúltimo y este, lo que nos refleja 97 muertos, lo que indica más de 6 muertos por día en un laxo de 15 días. Nosotros como organismo de derechos humanos, en el ejercicio de nuestra función humanitaria de promover y defender los derechos humanos de todos los nicaragüenses sin excepción, nos sentimos profundamente preocupados por la profunda crisis de violación a los derechos humanos que existe actualmente en el Estado nicaragüenses por parte de un gobierno que hasta el día de hoy no demuestra una voluntad política de mejorar la radiografía de los derechos humanos hacia los nicaragüenses. Respecto al número de fallecidos por departamentos, Managua registra el mayor número de muertos con 189 personas fallecidas, seguido de Masaya con 55, en Matagalpa 32, Garazos 28 y en el departamento de León se reportan 28 personas muertas. Quiero referirme al departamento de Chontales y todavía al departamento de Masaya, todavía en proceso de investigación y monitoreo, que todavía no lo hemos realizado por las limitaciones que hemos tenido como organismo de derechos humanos, al igual que otros organismos que promovemos y defendemos los derechos humanos, referente al perímetro de la laguna de Masaya en la ciudad de Masaya. Y quiero referirme también a San Pedro de Lóvago, en el departamento de Chontales, que hemos tenido grandes limitaciones en el ejercicio humanitario de nuestras funciones de promover y defender los derechos humanos. Por eso esto es un informe preliminar, tristemente. De la cifra total, la ANPDH indica que de los 448 muertos, 383 eran civiles, 40 paramilitares pro gobierno y o miembros de la juventud sandinista, 24 policías y un miembro del ejército. Dentro del total, 22 son mujeres y 426 hombres. Asimismo, se registran 2.830 heridos y 718 desaparecidos en el mismo periodo. Secuestrados, desaparecidos por grupos armados no autorizados para policías, 718 ciudadanos. En proceso de monitoreo todavía e investigación. Y quiero hacer énfasis en este inciso, que es lamentable cómo se está dando esta situación de forma progresiva e irrespetando la seguridad como un derecho humano de los ciudadanos nicaragüenses en su seguridad que deben de tener. Y sobre todo en el derecho fundamental, que es el derecho a la vida. En esta situación, también observamos que en estos secuestros se han dado familias enteras de mayor incidencia en el barrio de Monimbó, Masaya. Y cuando hablo de familias enteras, hablamos de padres, abuelos, madres e hijos. De estos han aparecido 123 ciudadanos por gestión humanitaria de la ANPDH y nuestra Iglesia Católica ante la Policía Nacional, quienes han denunciado ellos haber sido severamente torturados durante su ilegal detención, pendientes de localizar 595 ciudadanos que han sido secuestrados y que en este momento, habiendo pasado más de 48 horas, todavía algunos, algunos se encuentran detenidos ilegalmente y otros desaparecidos. Según el doctor Álvaro Leiva, el trabajo se realiza en base a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CID y del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Con imágenes de Larry Orozco en Acción 10, Jocelyn Rojo.